En este momento se están cumpliendo un par de diligencias de allanamiento que tuvieron por objeto obviamente de detener a algunas personas que están vinculadas con una actividad ilícita que veníamos hablando de hoy, que se tratan de secuestros torsivos que se vienen realizando o venían cometiendo en la zona oeste de este conurbano. Ya se hicieron tres detenciones, hay personas que también están demoradas, que estarían vinculadas con esta gavilla. Que se está desarticulando prácticamente o totalmente. Hay secuestros de elementos que podrían ser de mucho interés obviamente para seguir con la investigación. Estas personas van a quedar a disposición de la justicia, en este caso del jugado federal número 2, del doctor Jorge Ernesto Rodríguez, secretaría número 7, el doctor Galdi y obviamente de la fiscalía federal número 1, el doctor Basso y la secretaría del doctor Markevich. Esta banda aparentemente hasta donde hemos registrado viene trabajando, o sea cometiendo este tipo de ilícitos a partir del mes de julio hasta el día de la fecha. Tenemos la información por el momento de que estas personas se reunían en este domicilio antes de salir a cometer sus ilícitos. Es decir que acá obviamente es el centro donde no solo se juntaban para salir, sino que tenemos la información aparentemente de que podían haberse vuelto a juntar cuando terminaban de cometer un ilícito. La modalidad obviamente era la de secuestro extorsivo express, este ilícito duraba aproximadamente dos horas, el grupo estaba integrado por cinco o seis personas que operan en dos vehículos, por lo general interceptan a sus víctimas en la vía pública, las privan de su libertad por unas horas, llaman a su familiar y obviamente piden rescate. Y el desenlace obviamente era, una vez que se pagaba, liberaban a las víctimas. Pero en ese lapso obviamente utilizaban muchísima violencia, eran muy agresivos con sus víctimas, y eso generaba que obviamente la gente en la desesperación saliera a pagar lo antes posible. Esta banda en particular sí está desactivada, tenemos detenido al principal sospechoso, sus cómplices, y hay una persona que inclusive con salida transitoria de la cárcel, tenemos la información que cometía ese tipo, cuando le daban la salida transitoria, se juntaba con esta cabilla a cometer este tipo de delitos. ¡Gracias!